¿Qué esto se llama? ¡Se llama! ¡Prefiero irme! ¡Epa! ¡Sentimiento! ¡Es tu rumbo! ¡Aporca y sano! ¡Lumbre 7! ¡De tu puño y letra! ¡Elmer Puñes! ¡Escúchalo! No sé si reír o llorar por mi desgracia Hay cosas que ya es imposible recuperarlas Es triste saber que no me puedes perdonar Sé que no merezco otra oportunidad Y ya no quiero verte sobrindo y pareciendo Prefiero irme y que me digan que soy cobarde Y sin embargo y de amanecer llevo un dolor Y en un instante se fue mi vida que tanto quise Prefiero irme mi amor ¡Escúchalo Perú! Si a todos los llantos ya sanarán Esas heridas del corazón Para querernos no parodiar El tiempo nos dará la razón Si a todos los llantos ya sanarán Esas heridas del corazón Para querernos no parodiar El tiempo nos dará la razón Díselo elmer Puñes Si ya no eres feliz a mi lado Prefiero oírme mi amor Esta es tu canción Porque eres el origen de la inspiración No sé si reír o llorar por mi desgracia Hay cosas que ya es imposible recuperarlas Es triste saber que no me puedes perdonar Sé que no merezco otra oportunidad Y ya no quiero verte corriendo y padeciendo Prefiero oírme y que me digan que soy cobarde Hice un barco y la marea se llevó un dolor Y en un instante se fue mi vida que tanto quise Y es mejor dar un paso al gozado Para no sufrir Si a todos los llantos ya sanarán Esas heridas del corazón Para querernos no parodiar El tiempo nos dará la razón Si a todos los llantos ya sanarán Esas heridas del corazón Para querernos no parodiar El tiempo nos dará la razón Ese tiempo El tiempo lo dirá Esta es tu canción La hora maestra Es el origen de la inspiración El Mercúñez Es el origen de la inspiración Desde tuya Es el origen de la inspiración Con mavera de sangre Y zapatillas de agua Haz lo imposible Para ti Perú, lo más reciente Quiero irme Lo más reciente para ti Perú